Bueno, buenas tardes. Antes de nada, como decía Yolanda, los medios de comunicación no son los únicos que ven atacada esta libertad de información, por eso tenemos aquí a Eusebio, a Eugenio Ribón, que es presidente de la sección de consumo de la ICAM y responsable también de los servicios jurídicos de CEACU, y a David Zortega, que es director de Relaciones Institucionales de la OCU. Así que, Eugenio, cuando quieras. Eugenio, le encantaría poner, si es posible, una breve presentación, y todo depende de que el ordenador lo reconozca. Si no lo reconozco, lo haremos sin presentación. Bueno, pues muy buenas tardes. Como el tiempo es limitado, vamos a empezar sin mucha dilación. Bueno, tenemos 10 minutos asignados aproximadamente, seremos extraordinariamente fieles al tiempo asignado. Y yo comenzaría con dos breves ideas. La primera idea, muy breve, la he tomado de una persona que se llama Yolanda Quintana Serrano, que ha intervenido, lógicamente, antes en la Secretaría General de PLEI, en la que ha puesto en marcha este movimiento. Y decía en un libro que yo ya no sé si recuerda a ella, porque lo escribió en 1996, decía que hoy en día la intervención de las asociaciones de consumidores y usuarios en el espacio público debe analizarse en el contexto de reestructuración de las relaciones entre sociedad, Estado y economía, y en un modelo sociopolítico basado en la participación de los ciudadanos. Bueno, pues esto lo decía nuestra amiga Yolanda en el año 1996. Estaba en el año 2014, fíjense si ha pasado tiempo, y sigue teniendo absoluta vigencia y renovada actualidad, si acaso. Además de esto, hay dos circunstancias más, que es el salto tecnológico que nos ha supuesto las nuevas tecnologías. Y me acuerdo también de otro amigo y profesor admirado, que es Manuel Sánchez de Diego, que también le veo al fondo, que nos decía que nuevamente este salto iba a ser un poco más o menos de lo que habíamos encontrado desde la imprenta de Gutenberg a la actualidad, que era un salto prácticamente de una época medieval a una época futurista. Con todo esto, descendemos ya de modo directo en las amenazas al ejercicio de la libertad de expresión y en los movimientos sociales, y yo he tratado de sintetizar estas amenazas en cuatro puntos muy concretos para ser lo más sintético posible en el escaso tiempo que tenemos asignado. Comenzaría diciendo que el derecho a la información de los consumidores y usuarios es una premisa elemental para su defensa eficaz. Y es una premisa elemental no porque lo queramos señalar nosotros solos, sino porque es la piedra angular para el desarrollo de otros derechos. Lo decía el profesor Berkowitz cuando estaba hablando de los derechos de los consumidores ya hace muchísimos años. Decía que estos son derechos instrumentales para posibilitar el ejercicio de otros tantos derechos. El derecho a la información viene recogido en el primer programa preliminar del Consejo de la Comisión Europea de 1975, en el artículo 129 del Tratado de la Unión de Maastricht, posterior al 153 de Amsterdam, en el artículo 265 de la Constitución Europea, y de modo muy singular viene recogido en nuestra Constitución. La Constitución Española recoge el derecho a la información de los consumidores y son, junto a la Constitución portuguesa en el artículo 76 y la Constitución polaca en el artículo 81, las únicas tres constituciones de la Unión Europea que recogen el derecho a la información de los consumidores como un derecho constitucional. En el caso de los consumidores y usuarios españoles, ha sido a su vez trasladado al artículo 8 del actual texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios y se entiende que sin derecho a la información quiebran los demás derechos, porque es este principio para poder ejercitarlos. ¿Cuáles son los ataques que tenemos a la libertad de información de los consumidores? Voy a destacar cuatro ataques muy concretos. Vamos a ir pasando esto, que para eso lo hemos hecho en casa. Si no responde, lo pasaremos a mano. ¿Cuáles son esos cuatro ataques? Pues son, en primer lugar, las presiones políticas. En segundo lugar, las actuaciones legislativas, las demandas judiciales y las presiones a los medios de comunicación que sostenemos. Esto quería exponerlo desde un punto de vista de rabiosa actualidad. No se crean que ninguno de los ejemplos que les voy a trasladar, puesto que hemos tratado de enlazar estas situaciones con ejemplos muy concretos desarrollados en los últimos meses, son ejemplos de una época lejana, de una época ya perdida en el tiempo. Son ejemplos que les voy a trasladar de estos meses, de estas semanas o, como mucho, de este año. Fíjense ustedes que vivimos en diciembre del año 2014 y lo que van a ver ahora no es historia reciente, es actualidad de estos momentos. En primer lugar, presiones políticas. Tenemos dos casos. Si hablo alto, me escuchan, ¿verdad? Nos sentaremos por el problema del streaming. En primer lugar, es el caso de CEACU con el arbitraje de las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes saben ustedes que es un problema que ha afectado a una capa especialmente sensible de nuestra población. Estamos hablando de cerca de un 90% de los afectados que son nuestros mayores de 75, 80 años. Es decir, los mayores que son los niños de la guerra civil, con una formación muy limitada, en la mayoría de los casos, por una época extraordinariamente compleja de nuestra historia, que se han hartado de trabajar, que apagaban la luz cada vez que salían de una habitación, no como nosotros ahora que recorremos el pasillo con la luz encendida, que gastaban la suela de las zapatillas para no comprarse otras zapatillas nuevas y que han ahorrado durante 40, 50 años de trabajo, muchos de ellos, pues prácticamente empezando a trabajar desde los 8, 9 años de edad porque habían abandonado la escuela con una situación difícil y que se han encontrado con 80 años con su primer pleito en tribunales. Bien, pues frente a esto se les plantea un supuesto, pasamos ahí, gracias, Yolanda, un supuesto que les ofrecen el arbitraje. En este caso se hace una crítica al arbitraje de las participaciones preferentes de una asociación de consumidores y usuarios, de la que yo participaba como responsable jurídico, y hago la crítica por una razón, y es que en esta resolución que ven en pantalla, que vislumbran en pantalla o que intentan adivinar el texto, pero yo se lo comento, es una nota de prensa del FROB, del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, en el que dice que tendrán carácter prioritario para el arbitraje de las participaciones preferentes dos grupos de población. Primero, los que sean menores de edad, suscriptores sin la intervención de su representante legal, y, en segundo lugar, los incapacitados judicialmente, sin la asistencia del Ministerio Fiscal, es decir, el tutor legal o su representante fiscal. Y estas personas que han adquirido participaciones preferentes sin la quiescencia de sus representantes legales pueden ir al arbitraje de preferentes. Pero, claro, sucede una cosa. Primero, en el arbitraje de preferentes no hay condena en costas, como hay en un procedimiento judicial. Luego, el demandado, la entidad financiera, se está ahorrando las costas del artículo 394, más o menos un 10%. En segundo lugar, no existen los intereses de demora del artículo 576 de la Ley de Juiciamiento Civil, un 6% según el interés legal. En tercer lugar, se establecía una cuasiquita, una quita, por los cupones ya percibidos. Y a estas personas, que las hemos tenido en este colegio de abogados a centenares, estamos hablando del caso de que un incapacitado, es una persona, por ejemplo, con una discapacidad psíquica del 98%, que tenía en una cuenta de ahorro, o en una cuenta corriente, los ahorros de toda su vida que le habían dejado sus progenitores para cuando no pudieran estar ellos, que fueran o que tuvieran cierta capacidad económica, se les trasladó de la cuenta de ahorro a un producto de alto riesgo, como son las partidas preferentes. Y me dicen que le someta un arbitraje para que les haga una quita a esas personas que tenían sus ahorros en una cuenta de ahorro o en una cuenta corriente, o a un menor de edad que no ha intervenido su tutor legal, que les haga una quita y le someta un arbitraje. Y le dije no. Pasamos, por favor, yo ando. Y dije no. Esto es una aberración jurídica. Simplemente ilegal. Y escribí un artículo, en este caso, como Eugenio Ribón, que al mismo tiempo soy árbitro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo desde hace 15 años y desarrollaba prácticamente el noventa y tantos por ciento de los procedimientos arbitrales que se desarrollan en la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Desde que escribí el artículo no he vuelto a participar en ninguna Junta Arbitral de Consumo desde hace 15 años, lo cual, al margen de la pérdida del honor que pueda suponer, no me supone ningún menoscabo económico, puesto que también era un trabajo honorífico por el que no he cobrado nada durante los últimos 15 años. Pero sí que es llamativo de lo que es el ejercicio de una libertad de información. Decirme, ustedes, a mí lo que me establece el artículo 57 del Real Decreto Legislativo que regula el texto refundido de la Ley de Consumo y del Usuario es que yo no puedo entrar en un arbitraje cuando veo que hay indicios racionales de delito. Y no puedo entrar en un arbitraje porque me lo prohíbe el artículo 2.2 del Real Decreto 2.3.1 cuando veo que hay indicios de delito. Y estas normas, cuando no está el representante legal de un discapacitado psíquico y le transforman sus ahorros en un producto híbrido de alto riesgo, cuando menos me hacen sospechar la posible concurrencia de un delito de apropiación indebida o de estafa. Entonces, yo decía en el arbitraje, si a mí me llega un caso de esto, yo lo paralizo, doy traslado al fiscal y que el fiscal decida lo que le dé la gana. Pero ¿cómo voy a arbitrar yo un caso de un discapacitado psíquico que no ha firmado un documento con su representante legal para que le hagan una quita y le quiten intereses? ¡Por Dios! Con esto sucede una llamada de la directora general de consumo a la presidenta de la organización y le dice que retire de Internet el artículo. publicado tal como lo estoy diciendo. Y le dicen, bueno, ahora estamos en la época de convocatoria de subvenciones, asociaciones de consumidores y usuarios, y este artículo no es procedente. La asociación, por supuesto, mantiene su imparcialidad y decide mantener este artículo en la web. A partir de entonces, bueno, pues yo dejo la Junta Arbitral de facto y sigo perteneciendo a ella como Arbitro de Derecho, entre otras cosas porque en la última modificación del Real Decreto, este que les comento, tuvo una participación importante y participé en la comisión que hizo la norma. Hice los trámites de audiencia, el Ministerio hizo ese manual de arbitraje de consumo y desde entonces, pues seguimos. Más temas. Facu en Acción. ¿Ven este oficio? Este oficio es del Instituto Nacional de Consumo y dice, este organismo viene observando en la página web dentro del epígrafe campañas de consumo que habitualmente realiza esta organización y actuaciones en medios de comunicación que sobrepasan los fines que definen este tipo de asociaciones, acercándose más a otro tipo de organizaciones sociales. Y este oficio es realidad de este año. No es ciencia ficción ni hemos hecho una fotocomposición. Y le dicen que se les requiere para que retiren esta asociación de consumidores y usuarios de su página web el artículo frente a críticas de recortes en educación y en sanidad. Realidad. No es ciencia ficción. Segundo campo. Vamos pasando muy rápidamente para no comerme el tiempo que me quedan cuatro minutos creo, si no me corrige mal la moderadora. Actuaciones legislativas. La pretendida mordaza de la OCO, como tenemos aquí a su director de Relaciones Institucionales, este campo me lo salto porque es suyo con protagonismo indubitado. Él les contará, tenemos ahí la disposición adicional que ahora le va a hablar, pero es un caso sangrante también de realidad y no de ciencia ficción ni de historia pasada, sino de actualidad. Tercer campo. Demandas judiciales. La defensa del honor. Y aquí hemos cogido la defensa del honor del caso Ryanair como pudiéramos haber cogido tantos otros. resulta que también llevamos una campaña desde esta organización y en este caso fue desde CEACU frente a una situación particular que fueron tres aterrizajes de emergencia por falta de combustible de tres aviones de Ryanair en el aeropuerto de Valencia en el año 2012. Tres aviones de esta misma compañía frente a las diferentes compañías que había sobrevolando el espacio aeroespañol declaran un Mayday que es un aterrizaje forzoso de emergencia en el aeropuerto de Valencia por falta de combustible en el mismo día a la misma hora. Mayday, Mayday, Mayday se lanza el mensaje a torre de control torre de control moviliza todos los equipos de emergencia un Mayday no es un plan no es estamos no falta Coca-Cola en el mueble bar Mayday significa que me den pista libre que aterrizo que llevo 180 pasajeros a bordo con esos 180 pasajeros a bordo significa aviones que haya en cola de aterrizaje o en pista de despegue queden paralizados servicios de emergencia protección civil alerta en prioridad de emergencia puestos de bomberos a sus a todos a sus a sus coches en situación de emergencia y aterrizo que no me queda combustible frente a esto CEACU presenta una denuncia ante el organismo competente que es la Agencia Española de Seguridad Aérea diciendo ¿qué pasa con tres aviones aterrizando con Mayday por falta de combustible? y la respuesta es que Ryanair lanza una demanda contra el derecho al honor de la compañía por decir que estamos denunciando a la compañía por una supuesta puesta en peligro de la seguridad de los pasajeros que eso significa un Mayday no nos vengamos a... y hay unos antecedentes de interés si vamos profundizando hay 117.000 descargas de unas demandas judiciales que hicimos 117.000 usuarios hicieron unas descargas de demandas judiciales frente a incumplimientos por transporte aéreo es decir que hacían daño a las compañías económicamente hay un expediente que también incó al Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Aérea porque se exigía DNIs para el embarque a menores cuando la legislación no lo prevé y además en el caso este particular la Organización de Consumidores y Usuarios la OCU impugnó 16 cláusulas abusivas de esta compañía que también la llevó este elestrado que suscribe ante el juzgado de lo mercantil cuando se habla de derecho al honor de Ryanair pues la defensa era sencilla el honor hay que ganárselo aquí tenemos al presidente Ryanair en las fotos que fueron apartadas al procedimiento judicial quien habla de un derecho al honor tiene que hacerse respetar pasamos no voy a descender en los argumentos jurídicos pero verán ustedes que es muy gráfico lo que sí me interesa destacar en estos dos minutos que le pido con los que termino es que la audiencia provincial de Alicante porque estamos en un colegio de abogados vamos a hacer una reseña jurídica en la sección 9-28 de junio de 2012 decía no apreciamos en su actuación estamos hablando de otros casos similares que no es ciencia ficción que sigue siendo rabiosa actualidad no apreciamos en su actuación infracción del derecho al honor de los apelantes ya que ciertamente no puede privarse de su derecho a poner en conocimiento de las autoridades ya sean administrativas políticas o judiciales conductas que en su opinión pueden constituir algún tipo de infracción pues como nos enseña la jurisprudencia sólo cuando las imputaciones sean gratuitas y desprovistas de verosimilitud podríamos hablar de actuaciones ilícitas y este tipo de demandas contra el honor por parte de empresas infractoras de los derechos de los consumidores y usuarios son corrientes aquí tenemos este otro ejemplo de la Audiencia Provincial de Sevilla finalizamos señalando que el último de los ataques a la libertad de información por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios también nos lo encontramos de modo lastimoso en algunas veces en medios de comunicación cuando son los propios periodistas cuando al transmitirles un hecho noticiable nos dicen es que esta entidad o esta empresa contra la que nos lanza su crítica es accionista del medio es que esta operadora de telecomunicaciones forma parte del accionariado del medio es que este banco forma parte del medio es que esta eléctrica forma parte del medio y no podemos sacar una información contraria a uno de los accionistas o si no tienen una cuota de publicidad tan significativa en el medio que sacando estas informaciones nos detraen la publicidad y nos quedamos sin medios de información en estos 10 minutos esta esencia esta píldora que ha sido del año 2014 y no ha sido de 1950 156 como podían pensar ustedes muchas gracias ha sido alguno más que 10 entonces le doy la palabra a David pues muchas gracias a todos y quería agradecer especialmente a la plataforma y y al colegio estar hoy aquí yo creo que realmente no podías no podía caer en mejor momento este este acto y ya no sólo por la ley a la que se ha referido Eugenio que es una disposición adicional a la ley de la cadena alimentaria que se aprobó con agosticidad el año pasado sino porque ahora tenemos lo peor que es el el real decreto de desarrollo de la ley y que anda pululando por ahí como una especie de espada de amocles dispuesta a clavarse cuando menos lo esperemos ¿no? yo quería simplemente recalcar la OCU obviamente como organización de consumidores estatutariamente una de nuestras principales misiones es informar a la gente tenemos 300.000 socios que son suscriptores de nuestras publicaciones y ese es nuestro canal de información principal información independiente porque no llevamos publicidad obviamente y uno de los ámbitos donde donde informamos y que bueno pues tiene especial interés para nuestros suscriptores y para la sociedad en general es la alimentación no es por nada pero este es el país del aceite de colza no es que ahora pasen estas cosas pero también a lo mejor no pasan porque hay gente vigilando analizando de manera independiente y entre ellos nosotros no digo que seamos los únicos pero nosotros contribuimos a que estas cosas no pasen creo yo no sé si recordaréis pues últimamente hemos publicado dos análisis que parece ser que han molestado bastante uno era sobre la calidad de la leche donde decíamos claramente que los niveles habían bajado y otro sobre el aceite de oliva donde entre otras cosas se vendía como aceite de oliva virgen pues otra cosa que no era aceite de oliva virgen por ejemplo el aceite lampante que ni siquiera puede destinarse al consumo humano bueno pues eso lo hemos hecho nosotros con el dinero de nuestros socios en laboratorios independientes acreditados etcétera etcétera bien pues esto se ve que molesta y a partir de ahí se incorpora esta disposición adicional a una ley sobre la cadena alimentaria que viene del ministerio de agricultura y medio ambiente y os digo os leo textualmente la disposición porque nos afecta a nosotros pero puede afectar a cualquiera porque lo que dice es que cuando iniciativa de cualquier persona física o jurídica se realicen estudios y análisis comparativos en productos alimenticios dispuestos para su venta al consumidor o sea ir a un supermercado comprar cinco botes de yogur diferentes y compararlos y cuyos resultados se destinen a su difusión cuidado con un blogger por ejemplo se deberán observar los principios de veracidad rigor técnico y analítico y cumplir con todas las garantías contempladas en la normativa nacional o comunitaria hombre esto ya lo dice la jurisprudencia la libertad de expresión está condicionada a que la información que se dé sea veraz pero luego luego se empieza a regular de manera más detallada cómo se tienen que hacer los análisis y cómo se deben publicar los resultados y lo mejor como decía el conde Romanones dejarles que hagan las leyes que ya haremos nosotros los reglamentos pues el desarrollo de todo esto se contempla en un proyecto de real decreto pues que está pues que está ahí a punto de caernos encima ¿se opone la OCU a que se regulen las cosas? pues no obviamente nos parece que está muy bien que haya un marco normativo estable que establezcan unas reglas del juego más o menos equitativas para todo el mundo lo que pasa es que nosotros creemos que este real decreto no es la solución primero por de dónde viene y su gestación y segundo porque establece una serie de condiciones que nos parece que no son necesarias nosotros llevamos publicando análisis comparativos desde casi hace casi 40 años que es los que vamos a cumplir el año que viene en todos esos años hemos tenido cinco demandas y publicamos todos los meses cinco demandas de las cuales curiosamente tres han sido una interpuesta por la patronal de la leche en el año 2009 otra por Aceites Maeva en el año 2013 y otra que nos acaba de caer por otra compañía en fin aquí generalmente se nos ha dado la razón porque si un juez nos pide que acreditemos cómo se han hecho los análisis se les da se les da toda la información el problema es cuando como pretendía esta disposición adicional antes de que consiguiéramos enmendarla a costa de hacer mucho ruido se tenía que comunicar previamente a la industria los resultados para que ellos si querían pudieran hacer un contradictorio y en su caso un dirimente pero con la paralización de la publicación conseguimos introducir una modificación gracias también al apoyo de los compañeros de las asociaciones de consumidores una petición en change y en fin mucho ruido en redes sociales que molestó a la administración distinguiendo cuando lo que vamos a publicar es si hay un incumplimiento legal es decir si nosotros estamos diciendo señores este producto alimentario no se ajusta a la legislación o si simplemente estamos testando calidades diferentes conseguimos introducir esta modificación para modular el mensaje pero eso no quiere decir que cuando nosotros detectemos un incumplimiento legal no se vayan a aplicar todas esas cautelas que se supone que introduce el reglamento yo no voy a no quiero entrar en todos los detalles del reglamento que es muy técnico pero vamos básicamente lo que hace es imponer una serie de cargas en la recogida de muestras en el análisis en la conservación de los datos y para nosotros lo que supone lo peor de todo yo creo que aquí está la madre y el cordero y donde lo pelearemos se obliga a comunicar en cualquier caso hay un cumplimiento legal o no tenemos que comunicarle a la administración la identidad del laboratorio en el cual hacemos los análisis yo no digo que esa información vaya a salir de donde sea pero la cuestión es que jamás hemos tenido que hacer esto ¿por qué? porque es fundamental nosotros no podemos dar si nos lo pide un juez se lo damos obviamente porque estamos obligados pero no se lo podemos dar a cualquiera porque es evidente que esos laboratorios no viven del trabajo de la OCU viven del trabajo que les encarga la industria y si mañana resulta que el fabricante de turno le llaman y dice oye mira que nos hemos enterado que haces análisis comparativos para la OCU ¿vas a dejar de hacer los nuestros? pues quiebra además os puedo decir que en determinados ámbitos los laboratorios acreditados no son 50 hay uno uno en toda España entonces es evidente que tenemos que intentar salvaguardar la confidencialidad yo sinceramente como digo esto está aquí está abierto estamos esperando a ver que pasa vamos a intentar todo lo posible movilizándonos a todos los niveles porque ya no solo que esto sea un precedente en España claro cuando le contamos esto a nuestros compañeros de por ahí fuera alucinan pero es que hoy es una alimentación pero mañana a lo mejor será cuando analicemos un producto cosmético o como nos ha dicho hoy un ayuntamiento que no voy a nombrar en un análisis de calidad del agua pues lo mismo que le demos el nombre del laboratorio que van a hablar ellos a ver con el laboratorio yo creo que es en fin es un quizás un aspecto muy particular de todo lo que estamos hablando pero que afecta directamente a una a un derecho a una información que nosotros entendemos que es independiente y con unas garantías que en caso de que uno no esté de acuerdo se puede ir a un juez a ponerlas en cuestión y que realmente pues eso sienta un precedente muy preocupante pues muchas gracias y si os parece bien dejamos las posibles preguntas para el debate posterior y doy paso a Ter y y Gracias por ver el video.